Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos y muy calurosos días. Continuamos en medio de una fuerte onda de calor que va para largo de forma sostenida. Días con temperaturas por arriba de los 40 grados centígrados. Así que, por favor, sígase cuidando a esta hora. Ya pasadas de las 11 de la mañana, 35 grados en Monterrey y con sensación térmica de 37. Vienen horas muy complicadas donde la humedad juega un rol importante, aunque luego al ir bajando la sensación térmica se estabiliza junto con la temperatura del aire que aún así va a llegar a unos 40 o 41 grados esta tarde. Cielo parcialmente a mayormente despejado esta mañana. También tenemos cielo brumoso, seguramente lo ha notado la visibilidad reducida y es que tenemos entrada de humo procedente de quemas agrícolas e incendios forestales en estados del sureste de México como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y ese humo avanza a través del Golfo de México y llega, invade a la región noreste de México así como el sur de Texas reduciendo la visibilidad y también en el caso de Monterrey por lo menos aumentando los niveles de contaminación en parte, además de la estabilidad atmosférica pues producto de ello se ha declarado alerta ambiental el día de ayer, producto de la mala calidad del aire presente. 35 grados aquí en Monterrey y hasta 38 grados por ahí reporta una estación en Sabinas Hidalgo, 36 en Reynosa y a Saltillo anda en 30 grados y hoy nos encaminamos aquí en Monterrey a los 40 grados. Ayer la temperatura máxima en la ciudad fue de 41.2 grados de acuerdo a lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional y tenemos este enorme sistema de alta presión que favorece esta onda de calor en casi toda la república ejerce de bloqueo atmosférico y hace por ejemplo que sistemas tropicales que tenemos en Ciernes, al menos en el Pacífico, más bien se muevan hacia el oeste o al oeste, noroeste y no logren de alguna forma desviarse hacia nuestro país y es que tenemos dos zonas bajo vigilancia, una baja presión que ya se ha formado ambos con 20% de potencial desarrollo en siete días, sin embargo no son de interés para nosotros pero es un indicativo de que está presente el fenómeno del niño, esa anomalía en la temperatura superficial del agua en el Pacífico Ecuatorial y favorece también en parte el fortalecimiento de este enorme anticiclón debido a los altos contenidos de vapor de agua presentes cerca de las costas de nuestro país. En el Atlántico tenemos una onda tropical saliendo del occidente de África y es en esta zona justo en el Atlántico Central donde hay 20% de potencial desarrollo ciclónico en siete días, no se emocione, está muy lejos pero eventualmente podría aproximarse al arco de las Antillas Menores, también es un indicativo que la temperatura del agua en el Atlántico también está por arriba de lo normal, aunque recordemos, reitero, está el fenómeno del niño que reduce la actividad ciclónica del lado del Atlántico, ese factor que he mencionado, pues también puede influir a que como quiera se formen sistemas tropicales. Seguimos bajo este enorme sistema de alta presión que poco se mueve en los próximos días, de hecho esta onda de calor tiende a intensificarse al menos aquí en el noreste del país con temperaturas que incluso el domingo, el lunes y el martes por lo menos, podrían en algunas localidades rebasar los 45 grados Celsius, algunos modelos están indicando para Monterrey y los alrededores son las bajas temperaturas por ahí de 44, 45 grados Celsius, por ahora considero varios días de forma consecutiva con valores en promedio en 43 grados, aunque por ahí pueden darse máximas de hasta 44, sobre todo por ahí de lunes, ojo también el día del padre, así que esta onda de calor va para largo, así la República Mexicana con bastante calor definitivamente, Ciudad de México 32 grados de máxima, no tan lejos del récord histórico que curiosamente también se alcanzó pues en un evento fuerte de onda de calor bajo el fenómeno del niño en 1998, Guadalajara 36 a 37 grados de máxima, 37 en Mérida 39 grados en Tuxla Gutiérrez, ya Hermosillo, arriba de 40 grados Celsius, aunque allá están acostumbrados a temperaturas mucho mayores de forma sostenida y Tijuana, miren, muy a gusto, 22 grados de máxima, tal vez sea la excepción al resto del país, estamos sufriendo de esta fuerte ola de calor del lado estadounidense, del lado tejano, tenemos por supuesto avisos de calor excesivo, posible sensación térmica de 46 a 48 grados, cerca de Corpus Christi, también el área de McAllen, en Laredo y el condado de Webb también, sensaciones térmicas elevadas, a extremar precauciones, ya le hemos dado las recomendaciones hasta el cansancio, lo seguimos mencionando, no exponerse al sol en las horas de mayor radiación de 10 de la mañana a 5 de la tarde, hidratarse bien, tomar frecuentes pausas, buscar un lugar fresco definitivamente, vestir ropa holgada de colores claros, cuidar a niños, adultos mayores y mascotas, cuidar el agua, cuidar también el consumo de energía eléctrica por el tema de apagones, la demanda alta de electricidad y por supuesto no dejar a nadie al interior de un vehículo con las ventanas arriba y apagado porque en cuestión de minutos puede aumentar la temperatura incluso hasta 60 grados, identificar los síntomas de agotamiento por calor que es algo común, pero en caso de no atenderse puede ser más grave convertirse en un golpe de calor y ser algo por supuesto mortal, algunos chubascos nada más muy aislados en sectores del centro de Coahuila, también entre Monterrey y Saltillo, pero sería algo muy local en parte de la tarde, temperaturas máximas de 40 a 42 grados Celsius, 34 a 36 grados en Galeana y Saltillo, máxima de 40 grados en Monterrey, tarde parcialmente soleada, brumosa, caliente, con sensación térmica, en torno a 43 grados centígrados y los próximos días, mañana viernes mínima de 25, máxima de 40, el sábado 25 con 41, el domingo hasta 43 grados, día del padre con cielo soleado, el lunes 43 o 44 de máxima y martes y miércoles nos mantendríamos en ese promedio de 43 grados y ojo también las mínimas de 26 a 27 grados, días soleados y calientes, esta onda de calor no da tregua en prácticamente todo el país y aquí en el noreste pues de las regiones, sin duda la región que está sufriendo aún más con esos extremos. Cuídese mucho, tenga buen día Rosalinda. Gracias David por la información del pronóstico del tiempo, cuidarnos muy bien y ya lo hemos repetido constantemente ante estas altas temperaturas, cuidarnos nosotros y además a los menores de edad, personas de la tercera edad, las mascotas y plantas y pues por eso queremos tocar este tema David, seguramente tú también ya viste esta información de una mascota, un perro que fue reportado que se encontraba arriba de una azotea, ya nos has dado a conocer en diferentes reportes del clima que es muy importante no dejar a las mascotas en la azotea ya que los rayos del sol pues son muy intensos y también les afecta a sus patitas, a estas mascotas. Estamos viendo en pantalla la imagen que ha estado circulando por parte de redes sociales, inclusive Protección Civil llegó a este lugar a hacer este rescate, pero el dueño que de esta casa, de esta vivienda en el municipio de Guadalupe mencionaba que solamente este perro, esta mascota, el can, sube a hacer sus necesidades, solamente 10 minutos y vuelve a bajar. Sí, así es Rosalinda, esto fue en la colonia Bosques de la Pastora en Guadalupe, en la calle Bosques de la Silla. Esta imagen muestra al perro definitivamente en la azotea y da la impresión de que ahí está y ahí lo dejaron y no logra mostrarnos si tiene unas escaleras o si hay algún cuarto ahí, no sé si puede bajar o no de la azotea. Y bien refería el dueño del perro, aquí estamos viendo en esta otra imagen, ya cuando llegan los elementos de Protección Civil, pues a preguntarle al dueño del perro, bueno, ¿por qué lo tenía en la azotea? Bueno, el dueño refiere que efectivamente solamente fue a subir 10 minutos a la azotea, a hacer sus necesidades y luego bajó. Entonces, el can está a perfectas condiciones, está en buen estado, incluso ahí tenemos el video de este perrito, se le ve muy contento realmente, pero uno puede juzgar con una foto nada más en las redes sociales. Sin embargo, sí es importante estar alertas, estar pendientes de si se ve algún perrito en una condición como esta, en la azotea o que hayan dejado descuidado, aunque claro, también hay que verificar porque hay perros que pueden moverse libremente por los techos de las casas, pero también hay gente realmente que no tiene nombre, hay que decirlo, que sí deja a los perros incluso amarrados en las azoteas o en los patios sin poderse mover, por lo menos este perro al menos asumimos que se podía mover por la azotea, pero sí, obviamente debemos poner atención claro a que no haya algún animalito así en estas condiciones y claro, pues reportarlo a Protección Civil. Pues sí, David, como mencionas, como estamos viendo este camp de raza Doberman, ya después en este video que estuvo circulando se ve muy contento, muy tranquilo dentro de su casa y pues creyéndole al dueño que solamente sube a hacer sus necesidades, es cuestión de pocos minutos que está en esa azotea. Lo que sí es una realidad, como mencionas, es que si hay varias mascotas que son expuestas a estas altas temperaturas, las personas hay que hacer conciencia, hay que ingresarlos también a nuestra vivienda unas escasas horas, no tiene que ser toda la tarde, todo el día, para también protegerse contra el sol y las altas temperaturas. Y mantenerlos ahí con agua fresca para que estén bien hidratados, estén a la sombra y si en caso de algo extremo, pues sí, tenerlos adentro de la casa para evitar un golpe de calor, deshidratación, también sugieren, contrario a lo que muchos creen, no cortarles el pelo, porque también el pelo sirve de capa protectora contra los rayos solares. Ya, por supuesto, depende de la raza, ¿no? Porque hay infinidad de razas. Sí, depende de la raza de la mascota. No cortarles el pelo, porque escuché por ahí que tienen dos capas, dos capas que les protege. Entonces, si tú les cortas el pelo, les quitas una y están más expuestos a los rayos solares. Claro, depende de cada tipo de raza, pero es una importante recomendación. Gracias, David, por la información del pronóstico del tiempo y estamos al pendiente en el siguiente espacio informativo también. Con todo gusto, buen día. Vamos a una pausa y regresamos con más información que tenemos para usted. Información muy interesante. ¿Qué hace con nosotros? En Gamavision Noticias, estamos comprometidos con la verdad. Regresamos.